¡Hola, monis! ¿Cómo están el día de hoy? Hoy estoy muy, muy emocionada. Fueron unos días muy emocionales. Han sido unos días muy pesadas, la verdad. Como ustedes ya saben y ya vieron en mis videos pasados o en mi Instagram, vieron que pues llegaron mi equipo de Tu Oni, mi segundo canal. Y estuvimos grabando todos los días. Ya ayer se fueron dos de mi equipo y hoy se fue David, mi mejor amigo, a Corea en la mañana. Me despedí de él y finalmente hoy llega mi novio. La verdad es que pensé mucho si sí quería subir este vlog o no. La verdad, ahorita que lo estoy grabando, aún no sé si lo voy a subir. Ya por un rato había dejado de subir a mi novio en mis redes sociales. Como que de la nada me empezó a dar mucho miedo de que ya había subido demasiadas cosas tan personales de mi vida. Sentí que necesitaba un poquito de privacidad y decidí dejar esa parte de mi relación y de mi novio afuera del internet. Pero la verdad es que esta vez decidí vloggear este viaje que viene mi novio a México por primera vez a verme. Porque primero que nada es súper, súper especial para nosotros dos. No saben, he estado esperando este momento desde que llegué a México. Ya he estado con mi novio por seis años, chicos. Y es la primera vez, primera vez en su vida que viene a México y solo viene para verme. Vamos a ir de viaje y así. Estoy súper emocionada. La verdad es que mi novio no se va a quedar por tanto tiempo por su trabajo, no puede. Entonces se queda una semana aquí en México, pero algo es algo. Yo la verdad, con que venga, con que... El hecho de que ya viene a México, o sea, el hecho de que él va a estar aquí en México conmigo. Va a conocer este país donde yo crecí. Va a conocer a las personas, a la gente de México donde se formó mi cultura. Siento que va a ser una experiencia súper padre porque también va a empezar a entender un poquito más tal vez de mí. Y sí, nada más, estoy súper, súper emocionada. Vamos a ir a Cancún, vamos a ir a San Miguel de Allende. También vamos a quedarnos unos días aquí en la ciudad. Ya en dos horas voy a ir por él al aeropuerto. ¡Vámonos! Dice que se está tardando por la lluvia. Yo también llegué tarde. Ya casi, ya casi. Salud. Venimos a cenar pizza porque todo está cerrado alrededor y ya son las 11 de la noche. Cerveza. Cerveza. Querico. Querico. Ya es el primer día oficial de NAMS aquí en México. Y salimos aquí por Chapultepec, bosque de Chapultepec y el castillo para ver, para enseñarle. Ya compramos nuestros boletos para entrar al museo. Vamos a ver. Yo también hace mucho que no entro por acá, así que vamos a ver qué onda. Está cansado por la altura. No está acostumbrado. Entramos al castillo. ¿Castillo? ¿Castillo? De? De. Chapultepec. Chapultepec. Castillo de Chapultepec. ¡Oh! ¿Se va? Castillo de Chapultepec. Sí. Se me olvida vloggear porque justo cuando estaba con NAMS en Chapultepec, me acaban de decir mis managers que ya salió el trailer de El Pop. Hemos tenido que estar subiendo contenido ahorita y mi internet no sirve. Tengo 5% de pila en mi celular. Y pues ando medio loca. Pero se logró. Se logró. El Pop. El Pop. Estamos esperando a Sol y a su novio para que estén emos los cuatro. ¡Sol! ¡Sol! ¡Sol ya! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Después de cenar con Sol y su novio, fuimos a tomar un poquito de cerveza y NAMS va a probar. Mi novio va a probar tacos mexicanos por primera vez finalmente hoy, que es su primer día aquí en México, así que venimos a una taquería que a mí me gusta bastante. Los dos tacos que son mis favoritos. Pedí este de costilla y uno de pastor. Los dos tacos que están probando todas las salsas. ¡Ah! ¡Méo! 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 ¡Pica! ¡Pica! Salsa verde. ¡Esto es lo que me gusta! ¿Sí? ¿Le gustó? ¡Namtsenski! ¡Le gustó! ¡Ok! ¡Le pico! ¡Aprovecho, baby! ¡Oh! ¡Muy rico! ¡Muy rico! Cilantro. ¿Dónde voy a tomar esto? ¿A que como da? ¡Sí! Primer día aquí en la Ciudad de México, súper bien. Y mañana nos vamos a Cancún. Nos vemos mañana. ¡Salud! Hoy finalmente es el día que voy a llevar a mi novio a Cancún. Ustedes ya saben que los coreanos aman, aman ir a Cancún. Es como uno de esos lugares que en México es como luna de miel a todos los coreanos. Este, pensé que esta oportunidad para Nams, que viene a México, no puede faltar. No he ido desde 2015, creo. Así que, estoy muy emocionada. ¡Ya llegamos al aeropuerto! ¡Ya llegamos! Llegamos a nuestro hotel, que está increíble. Llegamos a este hotel que se llama Life Aqua Beach Hotel. Y aquí afuera, vean nuestro view. O sea, wow. No puede ser. Que bueno, vamos a cambiarnos. Y vamos a ir a comer y a nadar. Vamos a la playa. ¡Hala, baby! Venimos a comer pizza. Otras indica. ¿Hace calor? Mucho calor. Mucho calor. ¡Qué rico! ¡Dios! Ahorita que llegamos, estamos viendo si nos queremos quedar una noche más aquí en Cancún. Así que vamos a ver si podemos reservar otra noche. ¿De dónde, dónde visita? Y él es de Corea. ¿Usted habla española, no? No. ¿No es española, amigo? No. No, no, no. No. Guapa. Guapa. Besos. Lo que tiene que salir para una novia toriana. Mojito, gracias. Gracias. Sí, gracias. Estamos aquí en la delberta. Tomando mojito. ¿Puedo yo? Mojito. Empezó a llover. Lo más chistoso es que ahorita estamos en el bar hablando con los que trabajan aquí. Y le preguntaron, ¿cómo se llama a mi novio? Y mi novio dijo, Nam-sung. Y todos dijeron, Samsung. Y luego me preguntaron, ¿cómo te llamas? Y yo dije, G. Y dicen, ah, tú eres LG. Samsung y LG. Puse el flash de mi cel, porque siento que no me veo. Pero estuvimos nadando todo el día. Ya son como las 8. Vamos a subir a bañarnos. Vamos a ponernos listos para ir a cenar. Creo que sí nos vamos a quedarnos una noche más. Los 6 años que hemos estado juntos, no hemos viajado tanto, por decir. Por trabajo, pues por la vida. Esta vez como se siente muy especial, creo que nos quedaremos aquí en uno o dos días más. A ver qué hacemos. Pero ya vamos a ir a cenar. Bye. Mojito. Pedí mezcal para que lo prueben, Nam. ¿Mezcal? ¿Mezcal? Pedí un mezcal para que lo prueben, Nam. Pero nos dieron bien poquito porque ya pronto van a cerrar. Les pregunté si tenían sal de gusano y no tienen. Así que nos dieron tajín. No le gustó. No, no. No, 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 no. Buenos días. Buenos días. Se me rompió mi diente. Decidimos quedarnos una noche más. Hola, G editando. Se supone que íbamos a ir a Cancún dos noches. El siguiente día quedarnos en San Miguel de Allende y ya luego al final la Ciudad de México. Pero decidimos quedarnos una noche más y no ir a San Miguel de Allende esta vez. Porque a Nam le gustó demasiado Cancún. No tenemos coche, así que irnos en camión desde la ciudad tres horas y media. Nada más no quiso hacerlo. Así que nos decimos quedarnos en Cancún esta vez. Y para la siguiente, cuando venga otra vez a México, ahora sí vamos a ir a diferentes lugares. Pero chicos, una semana aquí en México es muy poco tiempo. En realidad es muy poco tiempo. Pero bueno, solo quise aclarar eso. Sé que en los comentarios van a decir, IG vino a México y solo conoció Cancún. No conoció México bien, bla bla bla, ta ta ta. No sé, no tuvimos tiempo, prefirió esto. Yo quise hacer lo que él quiso hacer. Y también a mí me gustó estar en Cancún por tres días. Así que seguimos con el vlog. Y hoy vamos a ir a hacer actividades de cenotes, ziplines y ATVs con Nam's. Y nos quemamos mucho ayer. Ayer no vlogué porque uno estaba triste sobre mi diente roto. Y también porque pues estuvimos todo el día aquí en el hotel, nadando en la playa y en la alberca. Pues se complican las cosas cuando tienes que vloguear dentro del agua, ¿no? Estamos averiguando porque yo quiero que Nam's tenga la experiencia de los cenotes y todo eso. Así que buscamos cómo hacer eso. Que hoy vamos a ir, nuestra última noche hoy. Y ya mañana regresamos a la ciudad. Al regresar a México, el siguiente día voy a ir al dentista. Ya tengo mi cita, no lo puedo creer. ¡Salud! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Me quemé muchísimo Hicimos amigos aquí Ya es su último día y venimos aquí al centro porque no tenemos mucho tiempo pero estamos en la calle Madero Hace mil años que no me tomo un IC y quiero que lo pruebe ¡Suscríbete! ¿Good? ¡Qué bonito! Ya llegamos al Zócalo Estábamos caminando y alguien vino a saludarme me reconoció y fue la primera vez que alguien me reconoce en frente del NAMS se me hizo padre aparte justo vino NAMS en septiembre que es la celebración de México ¿verdad? ¡Sí! 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 Ya se fue y no sé por qué esta vez sí me puse muy triste lloré pero ya me voy a casa, voy a acabar el vlog aquí, porque pues ya se fue, así son las relaciones de distancia, voy a agarrar un Uber y ya me voy, nos vemos muy pronto en el siguiente video.